Vídeo La Voz Argentina, Telefe. En la noche de ayer estuvo en el centro de la escena cuando Axel le sugirió que debería cantar más en español. Sin embargo, el consejo del cantante pareció no hacer mella en la votación del público, que terminó consagrando a Isabel Aladro como la más votada para ser la primera participante del Tim Tini en asegurar su continuidad en el certamen con más del 34% de los votos. No lo puedo creer, gracias. En roja somos muchos pero no lo pensé. Es mucha gente y le quiero agradecer a todos, soy muy feliz de seguir en este escenario con vos Tini, que te adoro, y a todos, es inmenso lo que estamos viviendo, muchas gracias, agradeció la participante. Luego llegó el turno de anunciar el segundo clasificado, que resultó ser la otra dama del grupo, Juliana Gallipoliti, con el 33,13% de los votos del público. En tanto, la decisión final recayó en el joven colombiano Juan Pablo Nieves, quien cosechó el 20,50% de los votos. Gracias de todo corazón a las personas que me apoyaron desde un principio, que me siguen apoyando. Para mí significa mucho estar en Argentina compartiéndoles todo este show que hago, con la alegría que lo hago, y me alegra que este sea el resultado, porque lo hago para ustedes y me alegra que lo reciban en sus casas, expresó el participante. Un placer haber pasado por este programa, estoy muy agradecido a todos por haberme ayudado, y aprendí muchísimo. Así que muchísimas gracias a toda la Argentina y gracias a ustedes, de verdad, se despidió Agustín, el participante que resultó eliminado. Estoy feliz por todos ellos, y también estoy feliz por vos Agus primero por haberte conocido, de que nos hayas brindado tu talento. Es muy chico y todavía te falta una vida por delante, y una carrera increíble. Tenés mucho talento y vos sabés que yo siempre creí y confía en vos hasta el último momento, así que te felicito de verdad. Punto. Y me pone muy triste este momento, pero sé que todos se llevan una experiencia increíble de lo que vivieron acá, lo despidió Tini. Y me pone muy triste este momento, pero sé que todos se llevan una experiencia increíble de lo que vivieron acá.